Ay, Dios me les bendiga hermanos, de nuevo estoy con ustedes, vengo dispuesto a cantarles Ya que el Señor me concede, con el grupo arpa y mensajes seguiré muy complaciente Dios me da la inspiración, hermanos pa' componerles, canciones espirituales que al oírlas se les sienten el sabor y la dulzura Como la miel con la leche, tengo un corazón que vibra cuando el oro pues alegre, buena pluma pa' escribir Y una mente que retiene los escritos de la Biblia, de Apocalipsis a Génesis Cuando la leo y medito, mi alma se fortalece, como dijo el Rey David en el Salmo 27 Jehová y Luis salvación, no teme al impaciente, él me lleva dulces pastos, aguas con buenas corrientes Cuando estoy desalentado, él con su amor me sostiene, no hay Dios como mi Dios, que viento y mar le obedecen Por eso es que yo confío en Cristo, mi Dios viviente, porque él es el campeón que venció la misma muerte ¡Yupá! ¡Y quién dice que no! ¡Gracias! 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 ¿Qué sería de mi vida sin tu amor? Señor Jesús, a veces yo me pregunto, viviría sin tener una esperanza, sin hallar consuelo y paz en mi corazón. Sería como barco a la deriva, que navega solo sin tener patrón, caminaría como ciervo en un desierto, que va sediento sin encontrar salvación. Pero yo estoy altamente agradecido, con Jesucristo mi divino Redentor, que me dio vida y me lleno de su gracia, que adoptó su Hijo dándome su bendición. ¡Qué felicidad! ¡Qué gran alegría la que siento hoy, alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios! ¡Qué felicidad, qué gran alegría la que siento hoy, alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios! ¡Qué felicidad, 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 bendito sea Dios! Que felicidad, que gran alegría la que siento hoy, alabando a Cristo, cantando canciones, benditos y adiós. Evangélico Cristiano Yo le voy a responder de acuerdo a las escrituras, en primera de Corintios de catorce figuras, y en primera de San Juan de ahí sale de la duda, que el que practique el pecado el diablo ya lo enjamuga. Luego que tiene de malo que una mujer se pula, y se recorta el cabello para cambiar su figura, y se ponga pantalón que le aprete la cintura, yo creo que esto no es pecado mi Dios, a esto no lo busca. La mujer debe cumplir lo que dice la escritura, el antiguo testamento hay un texto que me ilustra, deuteronomio lo enseña, es un verso que lo educa, capítulo 22 del 1 al 5 lo anuncia. Lo que acabo de oír de mi mente quedó confusa, yo quiero que usted me explique y me saque de las dudas, vamos a seguir cantando con estilo y sabrosura, contraponteando sabrosos ya que el arma nos ayuda. Si eso era lo que quería no se me quede en las curvas, porque le voy a mostrar por medio de la escritura, que es lo que usted necesita para ser nueva criatura, espero que esté dispuesto y no rechace la ayuda. No me considero malo, soy una persona justa, para que usted deje a darme fórmulas que no me gustan, yo creo en Dios y la Virgen y les imploro su ayuda, vivo mi vida feliz y tengo buena conducta. Deje de ser caprichoso, mire bien las escrituras, el plan de la salvación es para toda criatura, arrepiéntate que Cristo quiere cambiar tu figura, hoy hay oportunidad, mañana ya no hay ninguna. Si yo me muero soy salvo, esas cosas no me asustan, yo tengo mis oraciones para calmar mis angustias, y cuando me esté muriendo San Pedro me abre de una, porque somos bien colegas con San Marcos y San Lucas. Y esos son los sueños suyos, quien sabe si le maduran, porque para ir a los cielos no hay intermedio de ayuda, solo Dios puede salvar así dice la escritura, tome las cosas en serio que de Dios nadie se burla. De mi manera es pensar pues yo no tengo la culpa, si eso a mi me lo enseñaron mis padres desde la cuna, me decían que no cambiara mi religión por ninguna, y que tuviera cuidado con todos los aleluyas. Pues lo que a usted le enseñaron son bases sin estructura, que no tienen fundamento son palabras que no duran, pero lo que yo le explico es de la santa escritura, lo invito a que reaccione de tanta cometura. Pues yo creo a mi manera no me deja hablar marulla, el papel aguanta todo y además tengo una duda, el tiempo me lo dirá si lo que hablo son locuras, no quiero ser evangélico prefiero la sepultura. Eso es lo que muchos piensan y viven en amarguras, cautivos por el pecado llevan la vida de Judas, el alcohol los atropella, el bazuco los captura, y viven bien apurados como el que tiene soltura. Si yo bailo y tomo trago es porque tengo fortuna, tengo dinero a montón y carro pura burbuja, tengo un avión pa' viajar de California hasta Rusia, no necesito de nadie, tu explicación es confusa. Eso a mi no me acompleja porque la plata no dura, cuanta gente rica chona vive pagando vacunas, no pueden vivir en paz porque todos los asusta, en cambio yo vivo alegre tomando jugo de uva. Si esto se fue para largo se nos va a llegar la una, si a mi me piden dinero compro un espacio en la luna, me voy para otro planeta cuando la marea te duda, y los pobres evangélicos van a sufrir como nunca. Está muy equivocado, perdone que la interrumpa, esta gente que usted ve sencilla pero faculta, tenemos un Dios muy grande, se levantó de la tumba, venciendo la misma muerte, reventó la santa dura. Si Dios es tan poderoso porque a la gente no ayuda, en el campo y la ciudad el hombre vive en angustia, hay niños muriendo de hambre y madre que queda miuda, y no hay una solución para estas pobres criaturas. La humanidad se lamenta porque a Dios nunca lo busca, y por la desobediencia se miran tantas tribulcas, el pecado lleva al hombre a una situación maluca, y si alguien está sufriendo pues Dios no tiene la culpa. Ahora si me di de cuenta que la gente la que bruta, yo también estaba ciego no miraba ni con lupa, tanto que usted me explicaba y con tan buena conducta, pero yo no le entendía porque uno sordo no escucha. Si comprendió claramente lo que dice la escritura, lo invito a aceptar a Cristo el gran Dios de las alturas, el con su poder glorioso quitará tu ligadura, y sentirás el perdón y serás nueva criatura. Dios mío recibe mi alma, perdona mis travesuras, estoy dispuesto a aceptar esta salvación tan pura, a Dios mundo miserable no volveré a su locura, viviré para mi Dios proclamando su hermosura. Recibir a Jesucristo esa es la mejor fortuna, que un hombre puede obtener en esta vida basura, lo digo porque yo vivo más fresco que una lechuga, el evangelio es sabroso más que la carne buruga. Yo también voy a vivirlo, no importa si me murmuran, si lo quemé era ganancia y lo tengo por basura, dejaré vicios y bailes, adiós amigos de rumba, ya no les camino más, me voy con Cristo, aleluya. Música Música Un día más he escapado de mis manos, y ya la tarde está cayendo en mi frente, viene la noche corriendo sin dar espera, pues el reloj nunca jamás se detiene. Música Los minutos pasan rápido cual viento, y las horas se van muy frecuentemente, el tiempo pasa y mientras tú te descuidas, un día más tiende a desaparecerse. Música Es que la vida en nosotros en este mundo de infieles es semejante al jardín, que en la mañana florece, y en la tarde se marchita, porque el calor es bien fuerte, así es todo ser humano, pero el hombre no lo entiende. Música Es la vida que tú vives, la juventud que tú tienes, cuando tú te des de cuenta, así que así mismo te observes, se te ha ido de las manos, pues paso rápidamente, mejor es que hoy analice, la vida no es permanente. Música Ayer un niño de caso en un pueblo criollo, por esas calles la pasaba diariamente, y parecía no tener una esperanza, pues cada día se confundía entre la gente. Música Ya pasó el tiempo que hoy ya es un joven adulto, y de los años ha superado los veinte, por esas calles hoy lo miran caminar, con gran amor, sirviéndole al Dios viviente. Música No desperdició su vida, pues fue muy inteligente, aceptando a Jesucristo cuando era un adolescente, y ahora vive para Dios. Música Y se goza diariamente, y se goza diariamente, y sirviéndole al Señor, predica constantemente. Música Joven que vas por ahí, entre vicios y aguardiente, entre placer y licor, vas acabando tu mente, date cuenta que esas cosas te llevarán a la muerte, mira que yo soy feliz, sirviéndole a Cristo siempre. Música Música Ay, con arpa cuatro y maracas, y el bajo en un zombeguero me inspiro para cantarle, a Jesucristo el Dios nuestro, y le doy gracias a él por concederme el talento, para escribir esta letra, que a todos nos trae provecho. Música Es una bendición grande, de parte del Rey Supremo, que nos ha traído aquí, para tener este encuentro, en esta preciosa fiesta estoy feliz y contento, y han venido de todas partes, para honrar a mi maestro. Música 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 Esta es la vida del hombre, que no comprende que Dios con amor le ama, se hace esclavo de Satán, para vivir una vida de desgracia, sin pensar que con Jesús la vida es una elegancia. Música Otros dicen yo soy libre, pero es mentira, pero es mentira, porque miren lo que pasa, después de haber prometido, que no volvía a tomarse una bavaria, vuelve y cae en el error, porque esclavo está su alma. Música Es que uno sin Jesucristo, es que uno sin Jesucristo, es igual a la hoja harasca, que es llevada por el viento, y su fin es ser quemada, así le pasa a los hombres, que de Dios no quieren nada. Música Amigos, si usted se encuentra, viviendo esa circunstancia, ven a Cristo arrepentido, que Él perdonará tu alma, busque a Dios ahora que hay tiempo, no dejes que el día se vaya. Música El privilegio más grande que un ser humano puede tener en la tierra, es ser un hijo de Dios, perseverando, aunque la senda si estrecha, pero tiene la esperanza que muy pronto al cielo llega. Música Con lucha y dificultad, es algo el justo, así la Biblia lo enseña, es necesario entender, que hay que entrar por la puerta que se estrecha, y llevar la cruz de Cristo hermanos en obediencia. Música No importa lo que nos toque, padecer en esta tierra, yo tengo la convicción, de seguir hacia la meta, puesto los ojos en Cristo, para alcanzar vida eterna. Música Pruebas duras han venido, pero en Cristo se superan, yo he tenido que llorar, situaciones muy adversas, pero la mano de Dios, me ha dado la fortaleza. Música 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 Sigo escalando peldaño, sé que algún día voy a estar en su presencia, no importa que me abandonen, y me desprecien las personas que estén cerca a sufrir por causa de Cristo. Música 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 Aprovechando el momento y a través de elevación, Música Música Mala derrota, que ven a prueba, no importa, yo voy a por mi botín Hermano, no se descuide, Dios en mi canto le pide que persevera hasta el fin Cuida lo que Dios le ha dado, no se duerme en el cojín No vais a que Satana lo agarre de calcetín Recuerda como a Sansón, por estar de dormilón, lo derrotó el malandrín Usada por el demonio, Dalila fue el trampolín Después que por la cabeza le pasara un bisturí Traigo en los criollos del canto, la esencia pura del campo, esto era Cali Chopin Yo fui nacido en el llano cuando no había leche clean Tiempo de Jesús Jiménez, de Guzmanera y de ti Mi casita campesina, no faltaba en la cocina, queso yuca y aterrín Y en un patio limpiecito, junto con mis hermanitos, jugaba el toro totil Y en un patio limpiecito, junto con mis hermanitos, jugaba el toro totil Cristiano que no va a culto, convidarlo es un insulto, quiere vivir de campín Prefiere quedarse en casa mirándose hacia Pulín Novelas y propagandas con mujeres en bikín Ahí es que el diablo aprovecha, pa' agarrarlo de las mechas y darle su volantín Cada rato pa' que a fin le refriegue el espuelín Después cuando se da cuenta, lo tiene andando en el ring Mi talento de coplero, me lo dio el señor del cielo tan puro como el carmín Me dio una pluma preciosa y una voz de querubín Para que yo le cantara con arpa, cuatro y violín De esta manera le alabo, y aunque los tiempos sean malos, no suelto mi banderín Mi médico Jesucristo, su palabra mi espadín El ayuno y la oración me sirven de botiquín Cuántas veces en la vida, me amaneció en la cantina borracho en un cafetín Con los cantantes del mundo anduve de calanchín Por Dios, y si no, quién sabe si me chamuja el pimpín Hasta que me dijo Cristo, el pasaporte gratuito aliza tu maletín Y el que no esté preparado, por supuesto bautizado, no puede entrar al confín Música Música El hombre sin Jesucristo anda por un laberinto Música 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 Amigo, detente y bebe del agua que está fluyendo Que cálmalase al sediento que cálmalase al sediento Sediento corazón que va muriendo de dolor lentamente a la deriva Ven a beberla que el precio ya lo pagó, es un nuestro salvador Allá en la cruz del Calvario Si tú te acercas, si tú te acercas vas a mitigar la sed que te hace fallecer y unir más en el pecado Si tú te acercas vas a mitigar la sed que te hace fallecer y unir más en el pecado Música Música Amigo, detente y bebe si te sientes agobiado, muy triste y desalentado A punto de fallecer Cristo quiere resolver el problema que te embarga, que te lleva a la desgracia y martirizas tu ser Amigo, detente y bebe si te sientes agobiado, muy triste y desalentado A punto de fallecer Cristo quiere resolver el problema que te embarga, que te lleva a la desgracia y martirizas tu ser Ven a beber de ese manantial de vida, cicatriza las heridas de tu pobre corazón No seas con Dios, hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar de la gran condenación Música 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 Vivimos en el mundo pero no somos del mundo, vivimos en la tierra pero no somos de aquí Porque pertenecemos a una ciudad hermosa, que se encuentra allá en el cielo y pronto vienen por mi Estoy lleno de gozo por el viaje que me espera, ya tengo mi boleto y esperando vivo aquí Música Al lado de esta iglesia que de la misma manera, se encuentra allá en el arca con el deseo de partir Estoy lleno de gozo por el viaje que me espera, ya tengo mi boleto y esperando vivo aquí Al lado de esta iglesia que de la misma manera, se encuentra allá en el arca con el deseo de partir Música Música Oye querido amigo, hoy quisiera que entendiera que fuera de Jesús solo se encuentra el sufrir Que no hay escapatoria para todo aquel que quiere, Cristo es la solución y hoy lo puede recibir Oye querido amigo, hoy quisiera que entendiera que fuera de Jesús solo se encuentra el sufrir Música Que no hay escapatoria para todo aquel que quiere, Cristo es la solución y hoy lo puede recibir Música 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 Y para las almas Dios ofrece vida eterna, y el que viene a buscarnos pronto ya está por venir. ¡Ay! El gabán predicador, hermano, levantó el vuelo, hermano, levantó el vuelo, dejando ya no enlutado a los pastores y obreros, a los pastores y obreros, porque se había convertido en un valiente guerrero. En un valiente guerrero tenía muchas cualidades que muchos no las tenemos, que muchos no las tenemos. Cazanare y el bicha del Arauca y sus linderos, el Arauca y sus linderos, el Guaviare y el Vaupesa, el Meta reconocieron, el Meta reconocieron que otro gabán como este es difícil de tenerlo, es difícil de tenerlo. Mi gabán se destacó por lo sencillo en su vuelo, por lo sencillo en su vuelo. Hoy recuerdo como ayer, cuando hablaba con el viejo, sus consejos para mí han servido de mucho aliento. Sus palabras eran pocas, pero con harto sustento. Cuando predicó en la paz, mi gabán sacó el polvero, un amigo me decía, ¿qué es lo que tiene ese viejo? Que cuando comienza a hablar, se le eriza un hasta el pelo. Yo le contesté sonriente, amigo no tenga miedo, que mi gabán lo que tiene es la unción del nazareno. Vaya un saludo especial a la familia Morales, les invito a que sigamos las huellas de mi gabán. Vaya un saludo especial a la familia Morales, les invito a que sigamos las huellas de mi gabán. Vaya un saludo especial a la familia Morales, les invito a que sigamos las huellas de mi gabán. Ciudad de Villavicencio, dejo su fama regala de su lindo ministerio, de su lindo ministerio. En todas partes que voy me preguntan muy contentos, me preguntan muy contentos. Cuéntenme del gabancito, yo les digo los lamentos, yo les digo los lamentos. Mi gabán ya se marchó para el reino de los cielos, para el reino de los cielos. Fueron muchas las hazañas que todavía me recuerdo, que todavía me recuerdo. Los pastores en Colombia lo mencionan con aprecio, dicen que jamás olvidan un mensaje que le oyeron. Esto sucedió en Palmira, una asamblea que tuvieron, cuando predicó de Elías y de Eliseo a aquel siervo. Con mucha unción y poder, recomendaba primero que Betel significaba un lugar de privilegio. Pero si tocaba ir, a Jerico no temiéramos, porque Dios tenía propósito. Y uno era de convencernos, que si éramos hijos de él, al diablo no le temiéramos. Lo cierto fue que aquel día, el Pentecostés fue recio, todos postrados de rodillas. Adoraron al Supremo, los pastores muy felices, cada uno se fue a su pueblo. Para seguir anunciando con visión el Evangelio. Hoy confundé este pasaje, con mucho amor, para la mujer más linda. Eres cual la ardiente rosa, la más hermosa y de mi madre querida. Con razón la quiero tanto, si para mí, ella es parte de mi vida. Y jamás podré olvidarla, porque su amor vale más que perla fina. Dios mío bendiga a mi madre, y conservale la vida. No me la dejes sufrir, quiero verla complacida, alegre y entusiasmada. Siempre hablando de la Biblia, como mi madre no hay otra. Siempre la veo de rodillas, intercediendo por todos. Pasa noches en vigilia, clamando por mis hermanos y por toda la familia. Madre, eres el ser más especial, el regalo más hermoso que me ha dado el Creador. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias te doy, Jesucristo, por regalarme una madre tan querida. Una mujer ejemplar, que me ha enseñado de Cristo sus maravillas. Tus virtudes y consejos los llevaré por el resto de mis días. Madrecita, te agradezco por su apoyo que me brinda para hacerte bendición. Y este ministerio siga, porque mi anhelo es ganar a muchas almas perdidas. Seguiré sirviendo a Dios, dando esta buena noticia. Espartiendo el Evangelio con la autoridad divina. Y al terminar mi carrera, veré la misión cumplida. ¡Suscríbete al canal! Amigo, detente y bebe del agua que está fluyendo, que calma la sea el sediento para todita la vida. Esa agua es cristalina al sediento corazón, que va muriendo de dolor lentamente a la deriva. Ven a beberla que el precio ya lo pagó, es un nuestro salvador. Allá en la cruz del Calvario, si tú te acercas vas a mitigar la sed, que te hace fallecer y unir más en el pecado. Si tú te acercas vas a mitigar la sed, que te hace fallecer y unir más en el pecado. Amigo, detente y bebe del agua, si te sientes agobiado, muy triste y desalentado a punto de fallecer. Cristo quiere resolver el problema que te lleva a la desgracia y martirizas tu ser. Ven a beber de ese manantial de vida, cicatriza las heridas de tu pobre corazón. No seas con Dios, hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar de la gran condenación. Ayer estaba recostada en mi currán. Y de repente me timbró mi celular. Lo contesté y me dieron la noticia que alguien estaba a punto de celebrar. Porque cumplía un año más de existencia y me invitaron pa' que viniera a cantar. Y en el momento escribí esta melodía que con amor te la quiero dedicar. Es para ti este precioso regalo, es música de mi llano, esencial y favorita. Para pedirle al Dios todopoderoso que en este día tan hermoso te proteja y te bendiga. Feliz cumpleaños, hoy a ti te deseamos, todos juntos como hermanos reunidos en familia. Notas de amor, hoy se unen a mi canción y el canto de un ruiseñor que se oye en las mañanitas. Notas de amor, hoy se unen a mi canción y el canto de un ruiseñor que se oye en las mañanitas. Notas de amor, hoy se unen a mi canción y el canto de un ruiseñor que se oye en las mañanitas. Es placentero para mí poder cantarle y estrecharle un abrazo de amistad. En tus cumpleaños miles felicitaciones, que cumpla muchos años de vida y de paz. Con mucho aprecio te traje esta serenata, como un detalle para tu felicidad. Son imborrables estas notas de alegría, hoy en tu día es un recuerdo especial. Feliz cumpleaños, para ti feliz cumpleaños, Dios te guarda en su regazo y multiplique tus días. Que brille en ti, la paz, la fe y el amor, hoy de todo corazón, te deseo Dios te bendiga. Que seas feliz, desde ahora y para siempre, y deseo donde se encuentre lo mejor para tu vida. Que de mi Cristo, obtenga sus bendiciones, y en todas sus decisiones, goce de sus maravillas. Yo veo tu fe, te has esforzado, buen siervo fiel. No es de comparar lo que en mil años vas a gozar. Joven tú serás por la eternidad.